bueno vamos a probar ahora mi link en la batalla el demon king creo que solo nos falta probar acá y también en las bestias demoníacas en general pero bueno creo que ya la probamos en todo lado no vamos a ver dónde está la batalla de monquín acá está perfecto estamos en la batalla de mon king y bien vamos a un equipo con el que podamos pasar este el demon king con facilidad no y con sólo un equipo que va a ser este de acá vamos a llevar sólo un equipo que va a ser miling albedo counter y nanas y nanas y obviamente para controlar ultimate y porque búfalos desconocidos counter por el blanco y albedo simplemente por soporte solamente está llevando por soporte y por el bufo que se pone de aumento estadísticas para que no nos quiten cartas que va a ser muy importante bien miling ataque crítico albedo ataque crítico puede ser vía defensa como dije albedo va a ser soporte pero si la puede llevar con ataque crítico genial si no vía defensa funciona muy bien porque va a ser soporte nada más luego counter tenemos este ataque vida defensa y nanas y vía defensa bien este va a ser el orden de preferencia creo que arbus ananashi y bueno creo que eso sería todo se dé cartas de verano y en el grupo de xion no más porque si uno puede hacer solita lo estaba probando con dos equipos de full desconocidos los dos y voy a ver si lo puedo conseguir y o también probar un equipo nuevo que sea sólo con xion no ya que xion se puede aprovechar muy bien acá también ya que es para vivir este bueno comida de ataque obviamente y bueno vamos a depender un poco del rng pero este equipo funciona muy bien ya lo probé y miling hace mucho daño esperemos nomás que salgan full cartas de miling counter y no cartas en el asino sería la peor partida si sale full cartas en anashi vamos a ver el patrón también si lo podemos cumplir desde inicio si no efe a ver a ver bien albedo aguanta muy bien ahora a ver nos piden postura ok perfecto nos bien cortas un poco accesibles perfecto desventaja ya y sacamos última y de miling la última y de miling gente en la fase 2 destroza así que de preferencia una última y de miling en la fase 2 estaría genial no es totalmente obligatorio pero este si digamos que fuese no necesario solamente para aprovechar un poco más el daño de miling o para pasarlo un poco más fácil estaría genial tener este último y de miling nada más bueno la primera fase la aguantamos bien tenemos el patrón justo estoy acá estoy acá y postura bien ya estaría tenemos banca de counter tenemos cartas de miling sería genial que salieran más cartas de miling y también es de más otro banca de gol pero wow full carta de albedo loco a suena bueno sale full carta de albedo pues no tenemos opción algo así será pues no creo es que bueno yo creo que el vídeo se lo puede bajar no en caso que no se lo va a escribir atacó con miling también no a ver vamos a ver es que no salen cartas de miling al menos una carta más hubiera estado gen es que ven no sale cartas de miling eso bueno y creo que hice buena jugada y igual creo que es buena jugada no más porque no salieron cartas de miling y para la siguiente fase bueno ya está la siguiente fase la tenemos bueno albedo nos ayudó en esta primera fase más que todo por no tener cartas de miling no podemos desaprovechar esas cartas y vamos a ver que nos piden la parte 2 1 2 3 1 2 3 no 2 1 3 a ver pucha voy a sacar última y albedo para colmo a ver no creo no creo volver a necesitar otra postura de albedo no no creo que ya no voy a necesitar o puedo tirar la de la nash también no si tiramos la nash porque ahorita el problema es que necesitamos una carta a nivel 2 y no tenemos aunque claro si no hubiera puesto la postura bien carta a nivel 2 oh my god qué buenas cartas y buenas cartas loco y buenas cartas bien 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 a esta de algún esto ya imposible que no lo pasemos a milings se lo va a destrozar al 2 ah pero que pidió carta a nivel 3 bueno no hay problema no hay problema no hay problema porque podemos hacer nivel 2 nivel 1 y nivel 3 no hay problema cuánto hacemos de daño bueno 800k y no tiene tantos buffos así que vamos a ver después voy a atacar con el patrón afecto un millón doscientos y ya y bueno ya está gg gg solo hacemos esto hacemos esto y vamos a ver cuánto hacemos ya cuánto daño podemos hacer a ver miling bueno 3 millones 4 millones y acá 3 millones 4 millones perfecto nice y bueno acá ya no importa el patrón porque cumplamos dos siquiera ya hasta allí la verdad en sí miling es muy buena o sea si se puede pasar incluso desde la primera fase pero va a depender un poco también del rn g pero de que se puede pasar se puede pasar hacemos esto bueno hacemos esto esto y ya está gente gg la pasamos con un solo equipo bueno miling hace demasiado daño si está muy bueno este equipo voy a ver si encuentro otro un poquito más interesante o al menos para pasarlo con dos equipos pero así con un solo equipo funciona muy bien muy muy bien y hasta la gente lo logramos miling o demostrando una vez más porque es la mejor unidad de esta colaboración obviamente no hasta podría decir que es una de las mejores unidades de este año no escucha no sé la verdad quitando escanor y tanto escanor y quitando escanor creo que sí creo que sí no pero bueno nada se puede pasar muy fácil con mil y muy buena llevando con albedo este equipo estaba muy interesante y bueno si tú tienes otro equipo lo puedes dejar en los comentarios y lo probaremos ahora probar así aunque también estará interesante pero también sería prácticamente lo mismo sólo quitar a miling y creo que poner así y prácticamente el dps sería albedo no nada más y bueno eso sería todo nos vemos en un próximo vídeo cuídense chau